El camina despacito, que las prisas no son buenas, en su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta, luego pasa por la calle, donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero, si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena, sin saber cómo ha venido, te ha acogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a sus sirenas. La verdad no fue difícil, cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero, si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa, sin saber cómo ha venido, sin saber cómo ha venido, te ha acogido la tormenta. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un infierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un infierno malo.